El 70% de la población padece una patología venosa a lo largo de su vida. La úlcera es el último grado de insuficiencia venosa y representa el 90% de las úlceras vasculares. Saber diferenciarlas, conocer su origen, es fundamental para abordar su tratamiento. En el momento en que tú etiológicamente consigues saber qué es lo que tienes entre mano y pones los mecanismos para que esa lesión se resuelva, al paciente le cambia la vida. Si tú controlas de una forma temprana una infección o un problema venoso o un problema isquémico, a ese paciente le ha salvado una pierna y le ha salvado muchísimas situaciones. La gente se ve llorando en muchas ocasiones de la consulta de agradecimiento de cómo les has cambiado las cosas. En este taller del Hospital del Vinalopó cerca de 400 enfermeras aprenden de la mano de expertos a diferenciar las lesiones y las diferentes técnicas para aplicar en cada caso. Vamos, nos está aportando una cantidad de conocimientos, incluso de cosas que estamos actuando de una manera errónea y sobre todo pensando que lo estamos haciendo bien. O sea, yo me estoy quedando con el curso, no sé, asombrada. ¿Veis que cuando se hace un ITV y no estamos tranquilos? Lo que hacemos es intentar por medio de una serie de manguitos hacerle el ITV en el dedo gordo. Aprenden también a utilizar la última tecnología para detectar estas patologías en estadio precoz, como es el Doppler Ability. Te saca el registro de la onda pulsátil de la arteria, te dice cuando hay un falso positivo, o sea, una mala compresión de la arteria porque pueda tener calcificaciones, ateromas y tal. Y bueno, esto para el cribado y para lo que ha estado comentando Carmen, el saber la etiología, saber cuando tenemos una herida adelante qué es lo que vamos a hacer. El aparato, el primero de la comunidad valenciana y uno de los pocos existentes en España, realiza el índice tobillo-brazo en cinco minutos, cuando una sonda vascular tarda como mínimo 40 minutos. Utiliza unos gradientes de presión que lo que mide es volumen de pulso. Al medir volumen de pulso nos lo representa gráficamente con una serie de picos y tal y podemos saber si esa extremidad está bien. Nos da el ITV, llega, nos lo hace automáticamente, no te tienes ni que parar a dividir y nos lleva a poder recomendar la visita a un cirujano, remitirlo al médico o de cara a una herida qué decisión tomar para tratarla. Conocimientos y últimas tecnologías que ayudan al profesional a detectar y abordar lesiones con las que se encuentran en su día a día.